Hace 100 años que se fundó el Valencia. He ido a 6 partidos o más. Yo he ido a ver el Valencia también. Yo me sentí muy a gusto cuando vino el Valencia porque fue un momento muy especial. Yo me sentí alegre porque era mi ilusión ir de la mano de un equipo, el Valencia. Yo salí con un parejo, una vez. Yo salí con Rodrigo. A mí Carlos Soler. El mío, Chancher. Para animarlos y entonces a lo mejor ganamos o perdemos. Y ya ven el esfuerzo. El día de la madre porque ahí fue el día de la madre y entonces me sentí muy bien con mi madre y el Valencia ganó ese partido. Yo me sentí bien con el Valencia-Betis porque al principio iba perdiendo 2-0, pero luego la afición le dio un empujón y quedamos 2-2. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.